¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio ¿Cómo la estás pasando? Hoy vamos a hablar de una opción para defenderte del ocho cochi y obviamente tratar de destruirlo Te voy a explicar qué idea tengo en la mente porque ya he hecho vídeos con el angler y con el leech Y realmente ya tengo como una idea más clara, es más, me provoca hacer un vídeo utilizando los tres de una forma mejor Porque ya tengo una idea más clara de cómo destruir al ocho cochi, sí Primero que todo full sonicas, utilizo la Havoc porque es una edición especial Aquí dice edición limitada que me da 5% más de daño que es bastante, sí Aparte ya estoy usando dos núcleos de amplifiers y un solo reparación amplificada Porque voy a combinarlo con este módulo activo que me da muy buena defensa Y de por sí que prefiero hacer más daño en un corto tiempo y luego utilizar la habilidad de Erwabana La habilidad de Erwabana que es una face shift prácticamente, se llama trascendencia La voy a utilizar cuando el ocho cochi venga con su embestida Recuerda que la embestida hace daño y luego él queda como mandándote a volar que también hace daño Justo cuando se queda ya sin habilidad es que pienso atacarlo Y en esta oportunidad uso este drone que es de daño para aplicarle la marca de la muerte y causar muchísimo más daño Vamos a aprovechar esta habilidad de este drone Si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle un like caso Suscribite al canal que eso me ayuda mucho Estoy enfocado en cómo matar ocho cochi Voy a utilizar solamente un ocho cochi por si me sale una partida muy difícil O me toca presionar balizas al final, sí Pero fíjate que estas opciones están muy bien construidas, muy bien pensadas Y considero que Angler, Sonicas, Leech, Sonicas, Ravana, Sonicas Son opciones totalmente free to play que tú puedes aprovechar en tu hangar Se te quiere gente, un abrazo, vamos a ver que salen los gameplays Ok mi gente Pues ahí tengo un remix, dice así Salte Si te sale un clan full locho cochi, salte Que esos manes van a reventarte Para darte Tracata, tracata Ocho cochi por todas partes Tracata, tracata El matchmaking está bien loco Me ha venido un ocho cochi por cierto Déjame decir si puedo recibirlo aquí Después que utilice la habilidad La idea es después que utilice la habilidad Acercarnos y tratar de hacer daño Todavía tiene habilidad aquí Todavía, si Aquí ya se quedó sin habilidad Y es cuando le damos entre todos Y con las Sonicas le bajamos muchísimo la vida Y nos llevamos la kill Está bien, ojo Está bien ¿Qué nivel era? Era del clan triple X Creo que posiblemente estaba bien nivelado Ahí vienen dos más Vamos a ver si podemos capturar al menos a uno De estos, si A este A este se quedó sin habilidad, no? A ver Un loco, loco Ahí entre todos Pero hicimos bien daño Voy a retroceder Porque me quedé sin Sonicas Y él apretó la habilidad otra vez Creo que aquí alguien lo paralizó Pero todavía tiene habilidad Sí, todavía tiene habilidad Y está corriendo ¿Sí o no? Creo que sí Bueno, aquí lo vamos a ayudar No, aquí acaba de encender la habilidad Es que el juego tiene que hacer algo Para uno detectar Cuando carajos Tiene la habilidad activa Porque a uno Yo me confundo De pana O sea, me confundo totalmente O sea, no es paja No sé si tiene la habilidad puesta O no O sea Es difícil Darse cuenta Porque parecía que sí Parecía que no Pero bueno Hicimos un buen equipo ahí Fíjate Con ocho coches Detuvimos Perdón Con un bicho de estos Detuvimos Con un duamana Detuvimos a A tres ocho coches Que venían ¿Sí? Obviamente que el equipo ayudó No hay que caerse a Koa Pero Pudimos O sea La vaina es que pudimos Ese es el punto Pues Acá hay un Reaper Déjame ir por el Reaper Yo creo que el Reaper Es el más peligroso ¿Verdad? Él sabe que voy a ir por él Y se escondió ya Vamos a ver Este Lins Ok Aquí voy a tratar De que él Actie la habilidad ¿Será? A ver A ver Oh Lins, Lins, Lins Este es para carajo Ok Yo lanzaré esta habilidad A alguien que esté campeando ¿No? Como este Sí, bro Tú que campeas Que eres pro Mámalo A ver Voy a presionar Con este dicho Un poco más Ok Salió Este dicho Como hace daño ¿No? Ojo Que este dicho Como hace daño Nada más Si lo mato en sigilo Para que Lo vuelva a pensar Y voy a ir por esta vaina Ok Se mató Muy bien Se desplegó Un Newton Capaz me hace volar A mí ahorita Sí o no Capaz No sé Déjame ver si le puedo acercar Lo suficiente Todavía no he usado la habilidad Creo Pero voy a bajarle la vida Acá nosotros Vamos a bajarle la vida Para que mi equipo Pueda matarlo A ver A ver Me meto aquí a la casa Le bailo Pegado a este bicho Le hago subar Lo hago subar Yo sé que me van a matar Pero le hago subar Lo hago subar Porque el bicho es un pro Ay Ay Faltó así Para matarlo Ahora que hago Salgo con el chocochi A presionar O salgo con el titano Yo voy a salir con Yo voy a salir con esta Porque tiene buen alcance Y a lo último Puede ser que utilice el chocochi Uff Esto es mal decisión Volar los dos Jajaja Y bueno Me da risa Porque Mi amigo lo mató Yo le ayudo un poquito Le bajé un poquito Un poquito la vida Ok Aquí viene un Proofio Niñofion 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 Cae aquí al lado mío Por favor Niñofion C*** Termina de caer Niñofion Hijo de su madre Cáete en el valle Ahí para que te mueras Ajá ¿Dónde están los? Los de la Reapers Los de la Reapers Todavía siguen jodiendo Tengo esa bomba Para la de la Reapers Déjame ver si La voy a usar Aquí Listo Ah Y utilice la habilidad Gente Bueno No importa Me hizo volar Y lo maté Ay papá Que buen servicio Jajaja Mamala Mamala Lator Loco otro Se están multiplicando Esto parece una plaga Loco Las siete plagas de Egipcio De Egipto Perdón Joder Su madre Lo puedo decir Puedo ayudar aquí A alguien A este compa Lo puedo ayudar yo Porque este El de abajo Tiene más sigilo Que Loki Ok Aquí estoy yo Papá Aquí estoy yo Para ayudarte Pómalo papá Pómalo Ok No voy a utilizar la habilidad Todavía Porque estos Están más escondidos Que No No voy a utilizar la habilidad No voy a utilizar la habilidad No voy a utilizar la habilidad Ocho coches Ocho coches Es lo único que puedo Ocho coches Me meto al fondo Presiono la baliza Del fondo Y veo Que hago Si Veo que hago Con la baliza Ya quedamos Pocos Quedamos dos menos Ellos también Quedan dos menos Y se posicionaron Coño Es un banco Lado loco Bueno Aquí creo que puede ser Que aguante Porque queda solamente Uno de ellos Y lo van a matar ahorita Déjame ir por ese titán Porque ese titán Puede acabar con los titanes De mi equipo Si Y ese es el problema Diría yo Que ese es el problema Bueno Si él me hace volar A mi Ah no Ya lo hicieron volar Otra vez Bueno Nos están quitando Porque Bueno La casa Nos quitaron La casa Lastimosamente Nos quitaron La casa Pero allá Va a salir un titán Luchador Perfecto Y yo voy a tratar De quitarme aquí Va a venir un titán Para acá Que está bien Porque si él viene Para acá Yo le lanzo La nave Y Me bajó muchísimo La vida Está bien Que me haya bajado Tanto la vida Si me persigue Bien Y si no También A ver bro Yo no te quiero Matar a ti Bro Deja de estar Disparándome A mí Por favor Deja de estar Disparándome Yo sabía Que si el titán Se lanzaba Para allá Lo iban a dar En su madre Porque es lo normal Hay dos titanes Que te hacen eso Los newton Bueno Ya mi equipo Creo que la hizo bien El de allá Que El de allá Que era Un robo Déjame Alejarlo De la baliza La baliza Es mía Bro Hazme daño Hazme daño Hazme daño No importa Háganme daño Que Voy a activar la habilidad Para que No pase nada Ok Y voy a terminar De sacar el titán Si Bueno El ocho coche Lo estoy usando Para eso Presionar por balizas Obviamente Cuando sale un ocho coche Sádico Del otro lado Pues Tratar de hacerle Frente también Me puse uno Nada más Yo creo que con uno Está bien Ya más de eso A ver A ver Lo mato Ay loco Iba a saltar Y lo mataba Bueno Me ha sorprendido Ojo Me ha sorprendido Rwavana Para ser sincero De esta forma Creo que es mucho Más eficiente No hay que pensar En que dure más Hay que pensar En que sea más efectivo En ese momento Y ya Si Déjame ver Que los Ocho coches Que se lanzaron Al principio A ver Quien era El que tenía Este man Tenía ocho coches Este era otro Que tenía ocho coches Y es del clan Triple Triple Hacks Perdón Triple X Entonces Está Está difícil La situación Con los Ocho coches Pero esta es una opción Muy buena Déjame ver Que más tenía Ocho coches No sé Vamos a ver Todos los enemigos Porque Cualquiera Cualquiera Queda de último Pero tiene uno Ocho coches Sí Eso es Más que evidente A ver Ya vi este Y vamos a ver El último Porque ese fue Este man Tiene Demasiados Titanes Este es loco Este es el PC Y tenía esto Quien sabe Por qué Se hubiera ido Y en el primer lugar Mío Que tenía este man Bueno Este man jugó Súper bien Fíjate No tenía Ocho coches Hizo bastante Tenía el Titan Castroso Pero hizo bastante Y el segundo Tampoco tenía Ocho coches Mi equipo Loco Creo que Lo único que tenía Ocho coches Era yo O sea Que lo sacó Mi equipo Jugó Súper bien Loco Súper Súper bien Súper bien